Me llama poderosamente la atención que quienes llegaron por el voto popular al Poder Ejecutivo y Legislativo no escuchen las voces de quienes lo votaron para que estén ahí. Entonces, esto no es una carta en blanco, ¿no? Es que vos tenés que escuchar a la gente, a la sociedad en la cual estás ejerciendo esos cargos, cuando pasan estas cosas. Es decir, no es algo caprichoso o de un grupo de personas. Imagínate que, por ejemplo, estas fundaciones a nivel nacional sobre un tema muy importante, muy sensible, que conmovió mucho a la sociedad argentina en su conjunto y que nos interpela continuamente a tener en cuenta esta problemática. Pero no es solamente eso. O sea, se han expedido todos aquellos operadores que tienen relación directa con esta decisión que se va a tomar desde el Ejecutivo y el Legislativo de completar al Superior Tribunal de Justicia con una persona totalmente ajena a la provincia, que bueno, que en realidad se han marcado un montón de cosas que tienen que ver con esta postulación y todas han sido desoídas por el Poder Ejecutivo. Espero que al menos el Legislativo tome en cuenta algo de lo que se dijo, ¿no? No solamente la Asociación de Magistrados, los colegios de abogados que trabajan en toda la provincia, o sea, asociaciones nacionales, o sea, y ahora imagínate esto último de esta fundación tan importante y trascendente que le están diciendo al Poder Ejecutivo y Legislativo tengan cuidado con lo que van a hacer. Son responsables de esta decisión. A ver, hoy es el momento, hoy es la oportunidad, indudablemente, ¿no?, para estar así en las gradas de la legislatura y, bueno, ver en definitiva o sacar alguna conclusión respecto a lo que pueda ocurrir en el día de hoy que va a significar lo que se va a votar el jueves. Sí, en realidad la participación es escuchar, estar y nada más. O sea, la decisión está en cabeza de las legisladoras y los legisladores de la provincia de Chubut. Son quienes tienen el mandato constitucional para levantar sus votos en cada una de sus bancas y decir que sí o que no a esta propuesta del Poder Ejecutivo. Tampoco el Poder Legislativo es una escribanía y tiene que decir que sí a todas las ocurrencias de la gobernación. Para eso están, digamos, ¿no? Tienen un trabajo muy específico que tiene que ver con la función de ser legisladores. Y, bueno, este mecanismo previsto constitucionalmente, o sea, no ha sido del todo transparente. Más allá que el señor gobernador Sufana, en que quiere que seamos la provincia más transparente, lo cierto es que no ha sido del todo transparente. Esto ha sido motivo de las observaciones que se les hicieron llegar, pero luego del dictamen del propio gobierno, desistieron de todo eso. Por ejemplo, no sé, la falta de formación y capacitación, bueno, no importa, la puede adquirir, o sea, no es así, porque cuando vos vas a rendir exámenes al Consejo de la Magistratura tenés que acreditar capacitación y formación para cargos mínimos. Entonces estamos hablando del Superior Tribunal de Justicia, después cuando tenga ganas el propuesto se pondrá a leer y a estudiar, esto llama poderosamente la atención. Tampoco no importa la regionalidad, bueno, sí, es verdad, en la provincia tenemos gente de muchos lados, pero todos, la mayoría de los que formamos parte de la provincia de Chubut hemos venido de otras provincias eligiendo vivir en la provincia, en alguna de las ciudades tan hermosas que tiene nuestra provincia y aportar para esto, pero después de muchos años hemos ido formándonos para formar parte de la vida de la provincia y entender la idiosincrasia, ¿sí? Acá estamos hablando de una persona que va a venir de Buenos Aires a instalarse en la provincia de Chubut a trabajar en un poder tan importante como es el Poder Judicial. Y hay, o sea, no solamente, y más allá, o sea, ahora, digamos, dejemos de lado a las mujeres, tenemos un montón de mujeres en la provincia de Chubut, pero también tenemos muchos jueces y abogados profesionales de muchos años con trayectoria que podrían ser propuestos para ese cargo. Pero bueno, está bien, el señor gobernador dice, traigamos de afuera, bueno, mujeres de afuera también, entonces, traigamos excelentes profesionales del derecho que podrían, entonces, formar parte del Superior Tribunal de Justicia. Cuando se trata de eso, se ponen un freno. No, tiene que ser de la provincia de Chubut. O sea, siempre buscan de manera que les quede cómodo a lo que quieran hacer en el momento. Y esto es lo que la gente no puede permitir. La gente tiene que decir, basta de que nos manejen. No, no quiero dejar pasar, Patricia, un suceso que ocurrió no hace mucho en el cual el doctor Javier Panisi cuestionó seriamente al doctor Napolitani por sus reiteradas faltas de asistencia al Superior. ¿Napolitani no tiene domicilio en Chubut? Bueno, fíjate, esto sin entrar en, digamos, opinar sobre mis superiores porque no lo puedo hacer, pero eso es un dato objetivo de la realidad que además, bueno, vuelvo a lo mismo. Esas nominaciones en su momento, con todos los problemas que trajeron después, fueron propuestas por el gobierno y votadas por el legislativo sin ninguna oposición. Y ahora pagamos las consecuencias de todo lo que pasó por esas nominaciones. Que también se expirieron sociedades, los colegios de abogados y diciéndoles, ojo con estas nominaciones. No escuchan. Esto es problemático. No escuchan. Parece ser cosa juzgada ya esta postulación. Mira, abrigo mi esperanza porque soy una persona muy positiva y siempre trato de mirar para adelante en que las legisladoras y los legisladores ejerzan realmente su mandato de representar al pueblo de la provincia de Chubut y no ser una escribanía de los caprichos de la gobernación. Porque, bueno, lamentablemente me parece que ahí está el punto. El punto. Son 24 legisladores y legisladoras que son quienes tienen el mandato popular para tomar las decisiones que mejor le convengan a la sociedad de Chubut. Entonces ahí está el punto más importante. Leud17.com Leud17.com Aleud17.com Leud17.com Aplaudi10.com Gracias.